En realidad el taller de arte surge de la inquietud de una compañera que fue la que inició el proyecto. Era porque los chicos en la parte... la escuela se divide en dos, en una parte educativa a la mañana y a la tarde en la parte ocupacional. Entonces no tenían plástica y estaba como relegada esa parte artística. Entonces surgió el taller de arte y a partir de ahí empezamos. Y este es el sexto encuentro, pero ya hace más de seis años que estamos con la muestra, con el taller de arte, perdón. Y bueno, y así todos los años nos encontramos y mostramos lo que hacemos. Lo que nace como una idea hoy es una muestra que realmente reúne unos trabajos muy exquisitos. Sí, 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 sí. Hay trabajos de pintura y algo de escultura y artesanías de los chicos de la unidad laboral. Hay también cuadros de chicos que participan de la escuela 6 de Bariloche también y de todos los niveles de la escuela. Recién veíamos que te despedían y te emocionaste de alguna manera. Bueno, te quedan dos días para estar junto con ellos. ¿Qué es lo que te viene a la memoria cuando pensás en estos últimos 15 años con este grupo? Bueno, de todo. Porque es verlos crecer, porque muchos chicos los tengo desde que eran muy chiquititos. Y fueron pasando así distintas etapas. Y bueno, por ahí es una alegría verlos tan grandes y cómo van creciendo en sus producciones. Y la satisfacción. ¿Qué rol cumple el arte en todo esto de crecer en este grupo tan especial? Y es una parte muy, muy importante. Porque hay veces hay emociones que no te las pueden contar dibujando o eligiendo un color. Es otra forma de expresión. Una forma de un cable a tierra. Sí, sí, sí. Como la música también. ¿Cómo te imaginás tu vida a partir del jueves? ¿Qué va a ser tu historia? Lo primero que tengo que hacer es tomar unas lindas vacaciones. Descansar un poco y visitar a mis nietos. O sea que ya está más o menos diagramado. Sí, sí. Después, no sé. Vamos a ver. Es como cuando uno se para frente a un lienzo en blanco. Vamos a ver lo que surge ahí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.